Hola loco luchadores, bienvenidos a WWE 2K15 Ahí tenemos la presentación con John Cena, el logo de WWE 2K15 Vamos al menú principal Tiene una buena presentación este juego, aunque a mi no es que me guste mucho John Cena, pero me gusta la presentación Bueno, vamos al 2K Showcase, al primer episodio Bueno, tengo que decir, como podéis ver ahí en pantalla Ya he jugado el primer capítulo porque no me pude aguantar las ganas, tenía que probarlo Bueno, este es el primero, vamos a hacer como si no hubiera jugado nada Vamos El 20 de junio de 2011, 3 hombres se enfrentaron por poder desafiar a John Cena por el WWE Championship Alberto del Río, Rey Misterio, CM Punk, el ganador, se enfrentará a John Cena por el WWE Championship Recordad, reglas Triple Threat, gana el primero que consiga el pinfall 619 Misterio, será el aspirante número 1 Y Punk CM Punk interrumpe la cuenta CM Punk Es el aspirante número 1 Pero optar al oro no era suficiente para CM Punk Punk estaba empeñado en provocar un cambio en la Javie Javie Me conocen por mi sinceridad brutal El 17 de julio finaliza mi contrato con World Wrestling Entertainment Cuando den las 12 de la noche, me marcharé Y me llevaré conmigo el WWE Championship John Cena se enfrenta a R-Truth en un combate de mesas en un table match Para provocar el cambio que tanto desea The Best in the World fija su objetivo en el campeón ¿Qué hace aquí Punk? El aspirante número 1 y el WWE Champions se enfrentan Y mira a R-Truth R-Truth ha estampado a Cena contra la mesa Punk le ha costado el combate a Cena Creo que no le importa lo que está haciendo El universo de WWE estaba a punto de descubrir que los hombres más peligrosos Son los que creen que no tienen nada que perder Solo hay una cosa que haces mejor que yo Es lamerle el culo a Vince McMahon ¿Me estás prestando atención todos? El único auténtico soy yo Vaya, estoy rompiendo la cuarta pared Durante casi 6 años he demostrado a todos que soy el mejor Con este micrófono En aquel ring Y quiero pensar que esta compañía Será mejor tras la muerte de Vince McMahon Si CM Punk te derrota Se marchará de aquí Y yo pasaré mucha vergüenza Este combate icónico en Money in the Bank Fue un campo de pruebas para CM Punk Pasa tu bola Pero mientras haces lo que te da la gana Has perdido la perspectiva Yo no soy el favorito Y lo que tú eres Es lo que siempre has odiado Eres una dinastía Las expectativas Nunca... Si CM Punk gana este campeonato Estás despedido Era la oportunidad de Punk de hacer historia Adiós al título de la WWE Adiós a CM Punk ¿Ya me está prestando atención todo el mundo? Ese era el vídeo regopilatorio Que tenemos para este primer combate Ahí vemos pantalla de carga WWE 2K Showcase Ahí tenemos la entrada de CM Punk Con ese antiguo atuendo Money in the Bank De Chicago, Illinois Bueno, voy a pasar las entradas Porque... Más que nada para que el vídeo no se haga largo Pero... Como podéis ver ahí Todo está perfectamente hecho Han mejorado bastante Desde WWE 2K14 Aunque a comparación De lo que saldrá En la siguiente generación Play 4 y Xbox One Se queda mucho que pedir Pero bueno Vamos a pasar Así en Punk Y ahí viene la entrada De John Cena Ahí vemos al público Que también está bastante mejorado Atención Ahí aparece John Cena Con el antiguo título El spinner Y con su atuendo Cuando iba con esa camiseta roja Pero bueno Vamos a pasarlo también Ahí... David, David Championship El spinner El giratorio Con el antiguo logo Aquí en el juego No todo aparece con el nuevo logo Bueno Damas y caballeros Este combate a una caída Es por el WWE Championship En primer lugar La aspirante De Chicago, Illinois Con un peso de 101 kilos CM Punk Y su rival Desde West New World In Massachusetts Con un peso de 109 kilos Es el actual WWE Champion John Cena Y damas y caballeros Aquí se disputa El WWE Championship El santo grial De la WWE King Formado por el padre De Mr. McMahon Bismack Vince Senior Así es Y si en Pan Quiere llevárselos De la WWE Ahí el referee Y el árbitro Enseñando ese cinturón Tan preciado Atención Va a empezar el combate Atención Abajo En la parte baja De la pantalla Nos aparece Derrota John Cena Por Pinfall Y en la parte Superior A la izquierda El primer objetivo Que tenemos que conseguir Es provocar daños críticos A Cena Aunque aquí Se ve En la parte baja A la izquierda Que está el antiguo logo Es porque es un Combate del pasado Del Money in the Bank 2011 Uy vaya Ha fallado Punk Y bueno Pero en los En las nuevas arenas Como el Raw Smackdown Aparece el nuevo título Y en el nuevo formato Que no aparece a la izquierda Sino que aparece a la derecha Atención Punk No vuelve a fallar la patada Atención Cena Puñetazos en el suelo Atención Cena En la lona Atención Si en Punk Si en Punk No Contra Ataca John Cena Inversión Bien Ahora si Punk Ha conectado la patada A la cabeza Atención Atención A Punk No Cena Bueno Podéis ver que Los gráficos También han mejorado Bastante Otra patada Por Punk Las caras Están Bastante Bueno Bastante No Muchísimo Mejor Se parecen Muchísimo Más Son más reales Atención Si en Punk Vuela Lazo al cuello John Cena Ya tiene daños leves Y el primer objetivo Es conseguir daños críticos Bien Si en Punk No Cena Puñetazos John Punk No Se libra Pisotones Ahora si en Punk El que ataca Otra vez Bien El primer objetivo Histórico Atención Es Provo Perdón Provocar No Es realizar un movimiento Personal de cuerda Superior Es decir El codazo Desde el aire De Sean Punk Pero bueno Sin querer Acabo de mandar A Cena Fuera del ring Y para hacerlo Tiene que estar dentro Voy a esperar A que vuelva Atención DDT Por parte de Sean Punk No He perdido El movimiento personal Bueno No pasa nada John Cena Tiene daños moderados Vamos a realizar El GTS Atención Sean Punk Ya tenemos El primer objetivo Conseguido Otra patada A la testa Por parte De Sean Punk Atención A John Cena Tiene un comeback Me gusta el cartel Que ha salido atrás The voice of the voiceless La voz de los que no tienen voz Atención No Atención Bien Sean Punk Va a volar Atención Moonshole No Puñetazos Por parte de Cena Otra vez Atención Llevamos Llevamos unos 10 minutos De combate Se está alargando Otra patada Por parte de John Cena Bien No John Cena Pan Movimiento personal Bien 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 Vamos El primer objetivo Atención Atrapa A Cena Punk En el aire Atención Le está cargando Si en Punk Está en los brazos De John Cena Lo prepara Para el actitud De Ayustin Pero Punk Se libra Atención Al GTS John Cena No Se libra Del GTS Y lo convierte En un STF Atención A Punk Atención Punk Se rinde No se rinde Se está librando Atención 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 El Anaconda Vice No Se va a librar John Cena Lo único que nos falta Es Creo que es el último objetivo Es realizar el GTS No estoy seguro Pero creo que es el último John Cena Manda Si en Punk A la lona Harry Can Rana Por parte de Punk Atención Punk Vuela Codazo Lo va a mandar a dormir Lo va a mandar a dormir Lo va a mandar a dormir Atención Punk Carga a Cena Si en Punk Ah GTS Ha lanzado a Cena Fuera del Ranking Vaya Se ha salido del Rink Eso no va a ayudar A Sean Punk No, no Recuerda que Cena Tiene la ventaja del campeón Si Cena Perdiese por Countdown Conservaría el título Punk lo sabe Y por eso mismo Debo volver a meter a Cena En el Rink Antes de que termine La cuenta de Cena Si quiere ganar el título Tiene razón Aunque hablamos de 109 kilos de peso muerto Pero sí Vuelve al Rink Y ahora Punk Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Mr. McMahon Y el vicepresidente Ejecutivo de Relaciones De Talentos John Laurinatis Están aquí ¿Por qué? ¿Qué hacen aquí? Bueno De este combate Depende el legado De Mr. McMahon Punk amenazó Con irse de la compañía Llevándose el título Atención Fíjate a Cena Cena El CTF Cena busca el CTF ¿Eh? ¿Qué? Mr. McMahon Creo que está pidiendo la campana John Laurinatis Va corriendo Si Nada Le está diciendo a Laurinatis Que toque la campana Y John Cena Le detiene Atención a McMahon Ya se ha oído a Cena King Ha dicho que quiere ganar bien De nada De juego De juego sucio Y Mr. McMahon Obviamente está irritado Y decepcionado Atención Un objetivo mal Realiza un GTS Y gana por Pinfall Otra vez lo va a mandar a dormir Atención a CM Punk CM Punk Carga a John Cena GTS Gana por Pinfall Uno Dos Tres CM Punk Gana el combate Oh Dios mío ¿Qué? Oh Dios mío Ha ganado CM Punk El ganador Y nuevo WWE Champion CM Punk No puedo creerlo CM Punk Ha ganado el WWE Championship Mr. McMahon Está en shock Dentro de una hora CM Punk Ya no trabajará Para la WWE Y además Se marchará Como WWE Champion ¿Qué va a hacer Mr. McMahon? Parad eso Parad la música Paradla de una vez Quitad esa música Quitadla Quitad esa música Quitadla Vale A ver Tráedme Tráedme a Alberto Cánjelo Que venga Alberto Vamos Vamos Que salga Es del Río El ganador Del Money in the Bank Y va a intentar canjear El maletín Para intentar ganar El Championship No ha pintado bien Para Mr. McMahon Pero Le ha dado una patada Giratoria Del Río Está fuera de juego Y Mr. McMahon También El árbitro No llegó a tocar la campana Y del Río No ha podido canjear El contrato Y mira Eso Si en pan Se está marchando Es increíble Los gráficos que tiene El legado de 50 años De Mr. McMahon En el WWE Championship Se han esfumado Mira el pobre Mr. McMahon ¿Qué va a hacer? Qué error Atención a esta toma Que es súper realísima Y bueno Pantalla de carga Aquí habríamos terminado El primer Capítulo Del 2Case o Case Voy a quitar esto Porque es parte Del segundo combate Que tenéis aquí Bueno Desbloqueables Alberto del Río 2011 CM Punk El atuendo De John Cena De 2011 John Laurinati Y la arena De Money King The Bank 2011 Gracias Locos luchadores Por ver el vídeo Recordad Like Favoritos Comentad Si tenéis alguna pregunta Bueno Suscribiros Si aún no lo estáis Gracias por ver el vídeo Otra vez Nos vemos en el siguiente Adiós